¡Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny! ¡Oh, cuánto tiempo sin grabar! Bueno, es que estos días he estado un poco pachuchilla de salud, son rachas que vienen en la vida, pero bueno, aquí estoy de nuevo, no os creéis que me he perdido. Bueno, es que os quiero enseñar una parte de una colección que me ha traído un buen amigo malacólogo, profesional, que ha querido compartir conmigo sus conchas, así que fijaros, más para la colección. Y bueno, voy a ir una por una enseñándolos... 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 y bueno, pondré debajo el nombre de cada uno y su procedencia, ¿ok? Fijaros qué pasada... esto solamente es sólo una pequeña parte... fijaros esa pequeñita... esa pequeñita es alucinante... Esta me encanta... es muy chura, muy fina... Deciros que son todo el Mediterráneo... el Mediterráneo tiene una biodiversidad en concha marina y en todo muy, 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 muy grande... Esa es parecida a lo que os he enseñado antes... nos venimos por aquí... fijaros esa que maravilla, qué patrón tiene más guapo... Esta es guapísima... es alucinante... Esta es muy chula esta... Esa también chulísima... Un color rojo... Fuerte... Fuerte... Esta tiene una arquitectura alucinante... Y me vengo por aquí... última fila... Fijaros... Esca... También guapa... Esca también... Esa también... Muy chula... Esa también... Esta es una de mis favoritas... Esa es muy... muy chula. Aquí tenemos otra... Y ya terminando, tenemos esta que es muy curiosa, a esta se le pegan, suele la concha pegar, pegarse las piedras, otras conchas, otra, muy chula también. Esa, y ya para terminar, esa pequeñita, que es también muy chula. Bueno, pues como podéis ver, es solamente una pequeña parte, fijaros todo lo que hay ahí. Así que es una pequeña parte. Bueno, pues lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal no dudéis en suscribiros, ya sea por las cosas que os enseño, por mi forma de hablar o por pasar un buen rato conmigo. Gracias por seguir ahí, a pesar de los pesares. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.